Última hora, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, se quedó con las ganas de sacar del caso al fiscal Mario Burgos. Le dijeron que no. La Fiscalía General de la Nación respondió a una petición que hizo Ojeda para designar un cambio de fiscal en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud que hizo Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, para que se designe a un nuevo fiscal para el proceso penal que se desarrolla en contra de David Vázquez, expareja de Petro Burgos, por los precintos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de datos personales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad material en documento privado. Ojeda elevó esta solicitud el pasado 5 de diciembre de 2023, argumentando que el fiscal Mario Burgos, quien actualmente lleva este proceso, perdió la competencia debido a que la fecha no se ha presentado escrito de acusación o solicitud de preclusión. La Fiscalía resaltó el hecho de que David Vázquez actualmente lleva a cabo un proceso de negociación con la justicia para ser beneficiaria de una inmunidad total, y su expensión y posterior renuncia a la persecución penal aplicable para los delitos que le fueron imputados. En ese sentido, la Fiscalía aclara que cuando existe un proceso de colaboración de esta naturaleza y, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, los términos para solicitar la preclusión o formular la acusación se aplicarán cuando sean tres con malos imputados o los delitos objetos de investigación. En el caso que nos ocupa la señora Vázquez Castro, se adicionaron otros delitos que son materia de investigación y amplía el término en 240 días, informó la Fiscalía en la respuesta en la que rechaza la petición de Ojeda. Ahora bien, se tiene que en el caso expuesto por usted, el término preclusivo previsto en el parágrafo del artículo 145 referido no se configuró, razón por la cual este delegado fiscal no ha perdido competencia como trata de hacerlo ver quien sería víctima solo del delito de violación de datos personales. Ahora bien, la defensa de la señora Vázquez Castro, quien solo contaría con la herramienta jurídica de la recusación, artículo 56, causal 7, CBP, y así pretender apartar al fiscal del caso y no ha hecho uso de ella, agregó la Fiscalía. La Fiscalía también señaló de pretender apartar al fiscal Mario Burcos del caso, iría en contravía de los principios conforme al Estado Social de Derecho y la Constitución Política, como lo es conseguir la realización de la justicia y garantía a las víctimas. En ese mismo sentido, se pronunció a la I de Jesús Freja Calao, abogado de la I Vázquez, quien señaló que no es necesario hacer tanto esfuerzo mental para concluir que en la investigación de la referencia, el término preclusivo no se ha configurado como los pone la solicitante Laura Ojeda Stupiñán, razón por la cual el fiscal que adelanta la investigación no ha perdido su competencia, puesto que conserva su competencia para seguir adelantando la actuación procesal que conlleva el trámite de la aplicación del principio de oportunidad a favor de mi defendida. Cabe recordar que, según la Fiscalía, cuando David Vázquez supo que Laura Ojeda estaba enamorido con su esposo Nicolás Petro, accedió a información privada de la mujer como datos biográficos. Número de licencia de conducción, matrícula inmobiliaria de su patrimonio, datos de su actividad laboral, información sobre los bienes de su propiedad, consultas de procesos en la Fiscalía General de la Nación y registro de llamadas entrantes y salientes entre el 1 de septiembre y el 13 de diciembre de 2022. Por esta razón, Laura Ojeda fue acreditada como víctima en el proceso que se adelanta por el delito de violación de datos personales que se le imputó a la imágenes.